Solo al pueblo salva al pueblo Cuando el mundo no quiere escuchar Solo al pueblo salva al pueblo Cuando nadie más viene a ayudar Bueno, la verdad que toda esta tragedia de la Dana está llena de historias particulares y de protagonistas particulares. Y uno me han dicho que es Fernando. Fernando, que él es rescatista de profesión y que bueno, que agarró los bártulos y se vino para aquí. Fernando, muy buenas. Cuéntame un poquito cómo ha sido y el porqué de ese protagonismo que muchos te achacan ahora. No, bueno, yo no quiero ser yo el protagonista el protagonista es el pueblo y eso quiero que quede muy claro yo simplemente he hecho lo que el corazón me pidió y llegué aquí un día de madrugada reciente ya la catástrofe llegué de forma voluntaria cargué mis generadores, mis radiales mis bombas de achique de agua y escribí por correo electrónico a varias iglesias a varias parroquias y dije la primera que me conteste pues allá voy a hacer lo que lo que me digan por ponerme a órdenes de quien coordinara el tema me contestó Marilu de la iglesia de aquí de Picaña que además era la iglesia más afectada de toda la catástrofe y bueno, me presenté aquí llegué a las cinco de la mañana y me doy cuenta de que bueno, esto era un desastre absoluto o sea, aquí la gente estaba en shock todavía diambulaban por la calle sin saber qué hacer y me di cuenta de que no había ningún tipo de coordinación y que esto había que sacarlo adelante de la manera que fuera entonces hice un cuadrante de varias calles fui analizando bien lo que era más urgente y fui trabajando hasta que de repente pues todo el mundo terminó viniendo a mí para que les coordinara, les dijera y montamos un punto de voluntariado en la iglesia y un punto de recogida de donaciones en el convento y es lo que he hecho llevo aquí ya nueve días y bueno, pues ahora ya se puede ver que se ve bastante la luz todavía queda muchísimo hay verdaderos dramas aquí hay temas que a uno lo asustan y también ver cómo la administración central puede llegar a abandonar a decenas de miles de personas a su suerte y a la suerte de la cantidad de voluntarios que puedan llegar a un sitio es una pena pero también me he sentido alegre y satisfecho de la respuesta ciudadana del voluntariado de todas partes de España independientemente del credo de la religión del color político de la comunidad autónoma y algo que me alegraba enormemente porque me he dado cuenta que España somos uno de los pueblos más solidarios que yo he visto y eso me llena de orgullo de mi país y de orgullo de las personas de la población civil que son gente que hay que honrar y honorar Como especialista como rescatista tú y como conocedor de esta situación desde hace nueve días ahora ¿qué le dirías a la gente que haría falta para poder ayudar a la gente que se ha visto afectada? Bueno básicamente después de nueve días a nivel material yo creo que no hace falta ya gran cosa está llegando de todo y sabemos que hay camiones cargados de material ahora aquí lo que hace falta es dinero para reconstruir todo aquí yo que ahora estoy analizando el subsuelo aquí hay que levantar todas las calles reconstruir desagües reconstruir canalizaciones eléctricas las viviendas pues habrá que hacer un estudio de las que haya que reforzar o de las que haya que demoler realmente yo creo que las aportaciones deben de ser ya dinerarias en la medida de lo que cada uno pueda yo he escrito a muchos grupos allí en el norte de España en Ponferrada en el que les he dicho que hagan colectas y de euro en euro se hacen miles de euros o sea no hay que destinar grandes cantidades cada uno a esas colectas sino que lo que cada uno pueda y lo que el corazón le pida que lo hagan porque realmente esta gente va a necesitar mucha ayuda y todos somos conscientes de que el señor Estado desgraciadamente termina olvidándose de las personas y de las necesidades y tenemos un ejemplo claro que fue La Palma el Boncán de La Palma que a día de hoy todavía hay gente que vive en barracones y a ver si es posible que desde la ciudadanía desde la ciudadanía podamos ayudar a toda esta gente y reitero creo que lo que a uno le pida al corazón es más que suficiente Oye pues muchísimas gracias ¿Cuánto tiempo te queda aquí? ¿Qué vas a estar? Pues yo tengo la intención de estar hasta el viernes que viene luego si es necesario si veo que es necesario yo volveré quisiera aclarar que yo no soy rescatista de profesión sino que me he titulado de buzo de rescate pero yo ahora mismo no trabajo porque padezco una enfermedad neurodegenerativa y entonces no estoy trabajando y por eso dispongo de tiempo Bueno pues Fernando muchísimas gracias en todo caso por darnos tu tiempo y sobre todo por tu trabajo aquí en Picaña en concreto Muchas gracias y recordar que los protagonistas son las personas del pueblo que son las que ese primer día dieron cuerpo y alma para sacar esto adelante y agradecer a toda la gente cientos de personas que han llegado a ayudar en la parroquia porque llegamos a tener medio metro de lodo tres metros ochenta de agua y ahora la parroquia por lo menos ya está limpia ya estamos limpiando los santos estamos o sea muchas 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 gracias solo el pueblo salva el pueblo cuando el mundo no quiere escuchar solo el pueblo salva el pueblo cuando nadie más viene a ayudar pero al final cuando el sol surgió y la gente en las calles unida con sus manos tendidas en medio del mar como un río de fuerza sin final agua y comida abrigo y amor juntos curando heridas sanando el dolor limpiando el barro rehaciendo el lugar valencia renace y se escucha al cantar solo el pueblo salva al pueblo en la tormenta y en la paz solo el pueblo salva al pueblo cuando hay salva al pueblo 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 salva al pueblo